Buenas noches, vamos a grabar este nuevo video hablando del Managua FC y su partido que sostuvo ante el Deportivo Zapriza. Antes le pido que se suscriban al canal y de que sigan compartiendo estos videos para que sigamos creciendo. Entonces, Managua cae de una manera muy dolorosa ante Zapriza hoy en la segunda jornada de la Copa Centroamericana. Cae de forma dolorosa porque la diana, el tanto, es en el minuto 10 de descuento y de una manera muy polémica. Jefferson Brenner hace un disparo, pega la pelota en el poste, luego del poste tiene el rebote en Alger López y se devuelve la pelota hacia el marco. Llega a la línea que separa, o la frontera, pues la línea de la portería que separa del gol con los que no son anotaciones. Alger la saca. Sin embargo, el árbitro en su percepción había rebasado toda la circunferencia del balón y decretó el 3-2 definitivo de una manera triste para el Managua por parte de Zapriza sacando un triunfo agónico. Y también hay que resaltar pues el desempeño de Managua. Un equipo del Managua FC haciendo todas las cosas bien, creando jugadas, no amilanándose ante las situaciones del partido, jugándole de tú a tú a un rival superior que posee una plantilla más opulenta, mejores jugadores, extranjeros de más bagajes de los que vienen en el fútbol de Nicaragua. Y es que lo complicó. El Managua le jugó de tú a tú. Zapriza en los primeros minutos intentó adueñarse de la pelota, creó jugadas aprovechando la velocidad de Eibogui, le lanzaban el balón largo al espacio. Sin embargo, Managua mantuvo la calma, se adueñó de la pelota también en varios minutos, creando jugadas, buscando espacio, creando redes de pases. E inauguran el marcador en una jugada que empiezan a hacer varios pases. Barrera se acerca al área, hace un disparo a esa área, rebota o pega, mejor dicho, en un defensor de un zaguero del Zapriza. Se desvía el balón, cae en los pies del venezolano Eduard Murillo y Murillo define para el 1 a 0, venciendo a Esteban Alvarado. Un arquero que por años fue convocada a la selección de Costa Rica. Lo que pasa es que coincidió con Keylor Navas y fue el suplente de él en la selección. Pero es un portero muy bueno, un portero solvente. Murillo pone el 1 a 0, empata el conjunto de Zapriza con Jay Boniz. Hay una serie de rebotes, Alder López hace un despeje y ya no puede en una próxima oportunidad y le queda el balón al jamaiquino. Jay Boniz que perfora las redes con un disparo contundente a quemarropa. A pocos metros de Alder López y del marco le dio con toda su fuerza. Sin embargo, Managua, antes de cerrar el primer tiempo, al minuto 42 vuelve, mantiene la calma, adelanta línea. Del minuto 25 al final, Managua adelantó línea e incluso obligó al Zapriza a replegarse. Y empiezan a crear jugada buscando cómo abrir espacio. Y en una jugada rápida, al estilo de contragolpe, anotan el segundo gol. La crean entre Arley Bonilla que puntea el balón con la completa hacia Agner Acuña. Acuña enfrenta Alvarado mano a mano. Le cierra el ángulo de disparo. Alvarado se va hacia la derecha entre el borde del área pequeña y la separación entre el balón que vaya a la línea que separa el córner y también con los saques de meta. Bonilla, perdón dicho, Acuña se da la vuelta, levanta la cabeza, ve que Barrera viene hacia atrás. Barrera recibe el balón con la derecha, hace control orientado y saca un disparo a ras de piso de zurda para el 2 a 1. Y el dos equipos tratando de llegar al marco, los dos equipos con criterio. Managua sobresaliente en el juego sin pelota hacía muchas veces la marcación 2 contra 1 para generar superioridad numérica, específicamente a los extremos del conjunto de Zapriza para que no hicieran daño. Especialmente Díaz, de que era un jugador muy... que es un jugador muy habilidoso y lo despojaron del balón en constantes ocasiones. Y recalcar pues de la media cancha para River, Managua FC, mostrándose muy bien, creando la jugada, gente de Bertón Becerra, entre Marlon el Chino López, Eduard Morillo, Arley Bonilla, Abner Acuña, muy ordenada y con el juego sin malo también haciendo sacrificios, regresando, ayudando a los defensores, ayudando a los volantes, ayudando en el medio. Un gran trabajo tanto de Becerra como de el Chino López, de ir y vuelta, ayudando a los zagueros, después ayudando en el ataque, controlando el balón, jugando de tú a tú ante Jefferson Brennan, que es el mediocampista que controla los tiempos por parte del conjunto del Managua... por parte del conjunto del Zapriza, perdón. Y Zapriza logra empatar con un... perdón, Jefferson Brennan. Con un tiro libre casualmente de Brennan, un tiro libre pues que hizo ver inútil el lance que realiza Alger López. Pero Managua seguía atacando, Managua seguía tratando de buscar cómo obtener un triunfo histórico, o como también como obtener el empate, y van pasando los minutos, y se llega al 90, dan 7, hubo un pequeño pues atraso. Claro, el Managua tratando de sacar el colmillo, los jugadores están haciendo algo de tiempo, y en el minuto 10, si viene la jugada, el Zapriza hace un centro, queda el balón otra vez en Brenes, que tiene una pierna muy educada, pega en el poste, el poste rebota a Alger, se ve el balón, sí, se acerca en la línea, Alger le pega un manotazo, y el árbitro cantó gol. Y pues, es una manera triste para el Managua, porque se fajó de tú a tú ante un conjunto que miramos de que el año pasado, o a inicio de este, mejor dicho, sí, a inicio de este, en CONCACHAMPION, complicó al Philadelphia Union, se fueron a tiempo extra, en la cancha del Philadelphia Union, que clasifica con uno menos, Zapriza lo arrincona, y aquí miramos el Managua FC jugando de tú a tú, un gran Juan Barrera, Juan Barrera, no parece ser un futbolista de 35 años, de pelea toda, es el que lidera el ataque del Managua FC, o de todos los equipos que él, a los que él pertenece, a los que él va, ha estado jugando, y le ha dado un cambio al Managua FC, las combinaciones que hace con Arley Bonilla, se conocen muy bien, tuvieron con Real Esteli, la final pasada de Copa Centroamericana, Everton Becerra, con Marlon El Chino López, que también tuvieron Esteli controlando el mediocampo, luciendo muy bien, Eduard Murillo por la banda, los cambios como Michael Reyes, un muchacho como Palacios, también jugando muy bien, el planteamiento de Flavio da Silva, también muy este, muy valiente, sin tirarse atrás, esto fue llamativo, porque si bien él siempre trata de tener el orden, pues, de que el equipo se mire sólido desde atrás, y tratar de atacar al contralor, pero ahora pues hizo todo lo contrario, un planteamiento bastante valiente, adelantó líneas, hizo que Zapriza atrasara sus líneas, porque Zapriza intentó emplear la presión alta, y Managua controlando la pelota con bastante criterio, con calma, aceleraban cuando tenían que hacerlo, hacían las transiciones rápidas, y un partido, pues, complicado también por las condiciones, porque estaba lloviendo, y hay que recordar, pues, que es en césped de grama artificial, y que es cierto, no es como el natural, que se sienta más pesado, pero todavía genera, pues, su grado de, su grado de complejidad, y un Managua FC, pues, de que merecía por lo menos ese empate, para ponerse con cuatro puntos, para estar invicto en esta edición de Copa Centroamericana, pues, y no, no se puede dar, se pierde con ese gol, con bastante polémica, pero sí, deja un buen sabor de boca, y Managua FC, que había estado cuatro años ausente para ese torneo, ha hecho una inversión muy importante, deja sensaciones de que puede buscar la clasificación, van a jugar ante Real Estelí, en este Liga, dos equipos que se conocen muy bien, el Managua, en su historia, siempre ha complicado a Real Estelí, pues, es un hueso duro de rober, incluso, el año pasado, cuando Real Estelí, está por buen momento en Copa Centroamericana, en Liga, el Managua FC, le logra ganar, y hacerlo de manera muy clara, inconvincente, y ahora, pues, este equipo de Managua, dirigido por Flavio Silva, encabezado por Juan Barrera, se mira solo, Alger López fue también una de las figuras, hizo varias atajadas, todavía, Alger, pues, es un portero, se puede decir, atajador, a quemarropa, le falta, eso se lo va a dar los partidos, se lo va a ir dando el paso del tiempo, porque no era titular indiscutible en el Managua, poco a poco puede ir convirtiéndose en un arquero más confiable, que, por ejemplo, en esa jugada, como el rebote, cuando llega el balón, hace su humanidad, retenerla con su brazo, eso se lo va a ir dando el tiempo, pero de la media cancha en adelante, el Managua FC, pues, es un equipo que hay que tomarlo en cuenta, y que viene en dos partidos, tanto ante Municipal y Oriente Zaprisa, que le puede competir a cualquiera, que le puede ganar a Estelí en Estelí, de que puede también ganarle a Guanacasteca, allá en Costa Rica, que son dos encuentros muy complicados, no llega como favorito, a pesar que Guanacasteca fue goleado en su debut ante Zaprisa, a pesar, pues, de que Real Estelí, son dos equipos que se conocen muy bien, por ser de liga primera, de que se han enfrentado en innumerables ocasiones, pero no es el favorito, pero sí deja la sensación de que Managua no sería sorpresa de que obtenga un triunfo ante alguno de los dos, o mejor, ante los dos, y hoy lo estaba haciendo ante Zaprisa, y lástima, pues, por Managua, que cae con ese gol de forma polémica, después de un gran partido, un tremendo encuentro, un gran desempeño colectivo del equipo de Managua, ya lo había hecho ante Municipal, y el juego de hoy fue mucho mejor el desempeño que tuvo Managua, que el de la semana pasada ante Municipal, pero son cosas del fútbol, está este tipo de situaciones, pues, los equipos, todos los equipos que están en vías de desarrollo, los que se logran, los proyectos que se logran desarrollar, lo hemos visto, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, tienen que pasar por este tipo de situaciones para ir creciendo año a año, y otra sensación que queda es de que Juan Barrera va a jugar hasta cuando él quiera, puede llegar a los 40 años, y te va a marcar diferencias, Barrera es un futbolista que marca diferencias, se mira en gran estado físico, porque también está muy comprometido al juego sin balón, en las labores defensivas, con los relevos, ayudando al marcaje, eso lo está haciendo muy bien en ataque, en el juego sin pelota, atrayendo las marcas, dirigiendo a sus compañeros, y se está viendo Juan Barrera como si tuviera 25 o 26 años, y no, ya sabemos que tiene 35, pero esa sensación también queda, que Barrera puede jugar hasta los 40 años, se mira un estado físico impecable, y como él decía la semana pasada, este proyecto de Manamo pues es nuevo, él apenas está en su segundo torneo, para esta Copa Centroamericana llegaron varios jugadores, que si se logra permanecer este núcleo junto, va a seguir creciendo, y que todavía tiene chances de clasificar, que va a ser un aspirante fuerte en Liga Primera, de que tiene un plantel con profundidad de banca también, y de que si se mantienen estos futbolistas, y que también poco a poco se van reforzando, es un proyecto también a tomar en cuenta, y que no sólo es ahora Real Estelí, o Diriengen, pues que son los dos equipos más establecidos, Diriengen por todo lo que ha hecho a nivel local, desde la llegada de José Jacone ganando todo, ya derrotaron a Motagua, por lo que viene haciendo este Liga a través de los años con Oton y Olivas, y por lo que se vio la temporada pasada en Copa Centroamericana, y ahora está el Managua pues, como es la tercera fuerza, y que está compitiendo y haciéndolo muy bien, no le está pensando de que es una institución nueva, pero de que sí hicieron los movimientos adecuados, en su plantera hay cuatro futbolistas que estuvieron en la final de Copa Centroamericana pasada, y que están marcando diferencia, Everton Becerra, Ambaro El Chino López, Juan Barrera, Arley Bonilla, y que se mira pues que Managua va a pelear, va a tratar de pelear hasta las últimas instancias, esa clasificación a segunda vuelta, mejor dicho a cuartos de final, y que también va a ir dependiendo de los resultados que se vayan dando, por ejemplo en el mismo grupo lo comparten en Guanacateca, que esta fecha va a descansar, van a jugar en Guatemala Municipal y Real Esteliz, el debut de Real Esteliz, el cambio municipal ya perdí ante el Managua, es su primer partido en casa, sí o sí va a tratar de buscar los tres puntos, y hoy pues que con todas esas combinaciones, que no están tan mal posicionadas, pero con el triunfo era lo ideal para el Managua, y con el empate estaban siempre allí en la lucha, pero bueno, cayó, se perdió, pero se perdió de una manera muy indigna, es muy doloroso la forma polémica en la que se caen esos minutos finales, pero estaba enseñando el Managua capacidad de resiliencia, resistiendo, haciendo una buena labor defensiva, teniendo criterio en el ataque, jugando de tú a tú sin arrinconarse, teniendo la pelota, haciendo que el Zapriza retrocedera, pero bueno, no se concretó, y este tipo de juegos también se ve el semblante a lo de los jugadores Tico, de que fue un encuentro difícil para ellos, de que se le iban a venir unas lluvias de críticas encima, y de que las críticas van a seguir por la forma en que ganaron con ese gol, es cierto, el arbitraje pues ya no es culpa de ello, pero por lo bien que se ha visto Managua FC, y mostrando pues este desarrollo, que como dijo Sebastián Bini, el director técnico de Municipal de Guatemala, Nicaragua pues ha crecido, tanto a nivel de selección, y ahora pues que se está viendo en clubes, y que bien pues por Managua FC, que llegaba como a las cenicientas, de que lograra un punto, era algo complicado, logró tres, y hoy tuvo cerca de derrotar, o llegó a adelantarse en el marcador en dos ocasiones ante el Zapriza, y cerca de obtener un empate, que hubiese sido un punto demasiado valioso, entonces espero que les haya gustado este vídeo, hemos llegado a su final, espero que se suscriban al canal, y que hagan sus comentarios de este partido del Managua FC, que dejó una grata imagen con su desempeño.